Mañana es un día muy pero que muy especial y es que el Tito Colde cumple 25 añazos Al final cada año se cumplen años pero no siempre se cumplen 25 añazos, es un número que mola Lo que pasa que ahora mismo en el momento en el cual cumpla 25 estoy más cerca de los 30 que de los 20 y eso es complicado Es una cosa que no vamos a hablar nunca más, os aviso, un tema que no va a salir nunca más, pero está ahí Y como ya sabéis yo soy embajador de Neoshocks que por si alguien no sabe lo que es Neoshocks Es una marca de calcetines deportivos antideslizantes, aquí tenemos mis Neoshocks ¿Para qué sirven los calcetines Neoshocks? Por si alguien no lo sabe La función de los calcetines Neoshocks básicamente es conseguir el máximo rendimiento de cada jugador Y es que si os fijáis los futbolistas de primera división habitualmente se cortan las medias y se ponen debajo un calcetín de este estilo Básicamente porque las medias resbalan mucho y hay muchos calcetines tradicionales que también hacen que resbale bastante el pie con la bota Entonces te pones estos calcetines y el pie se queda bien pegado a la bota En este caso aparte de que la calidad es muy muy top también se puede personalizar con lo que queráis Por ejemplo te apetece poner la bandera de España, se pone Te apetece poner el escudo de tu equipo, se pone Te apetece ponerte tu nombre, se pone un dorsal, unas iniciales, lo que sea, se pone Y hemos pensado, y si hacemos un especial Halloween 25 años de colde y hacemos un 25% de descuento durante dos días Y eso hemos hecho, día 31 de octubre y día 1 de noviembre tendréis 25% de descuento en Neoshocks La promoción va a durar 48 horas, por lo tanto empieza a las 00 del día 31 y acaba a las 23.59 del día 1 de noviembre Si te despistas se te va la promoción, espectáculo Como siempre os voy a dejar en la descripción del vídeo el link de la página de Neoshocks Así que ahora mismo todo el mundo a comprar calcetines Que hay que vacunar a la gente, que si no luego la gente se resbala por el campo y no quiero eso Ahora si chicos, nos centramos con el vídeo, tenemos hoy un pack opening con los out of position Jugadores que han cambiado la posición y algunos están muy muy bien como Salah, Cancelo, Agachate con Oselo Teo Hernández, que es un poco un engaño y otros más Y luego hay alguno que otro que les falta empaque Dicho esto, no me río más, vamos a ver que tal ha ido mi pack opening con los out of position ¡Vamos allá! Chicos, 5 segundos 4, 3, 2, 1 Ya son las 7, vamos a ver que nos tiene preparado Vea, Ports con los out of position Jugadores que son muy buenos o que son muy malos Y lo... ¡Uy! ¿Sala? ¿Cancelo? Lucas, Rijames, Fred, Perisic, Fofana, Danfries, Marraoui Vale, hay literalmente unas barbaridades y hay 3 bacalaos Pero hay literalmente barbaridades, ¿eh? ¡Wow! Vamos a analizar esto porque es una locura ¿Sala delantero centro? Sin sentido ¿Cancelo medio centro? Sin sentido Lucas Hernández, banda Y le han bajado a la defensa Bueno, el Luquitas va con un poco de... Va con... Es un dardo envenenado, ¿eh? Rijames, también de banda También es un dardo envenenado Fred, de banda Otro... Bueno, puede ser para la química Perisic, MCO Muy bien Fofana Fofana central Danfries central ¡Qué auténtica locura! O sea, realmente Sala, Cancelo Fofana, Danfries Son meta A ver, el SBC Kiesa ED ¿Cómo que fuera de la posición? Que somos gilipollas ¿A que la gente nos entera del clima o qué pasa? A ver, objetivos ¡Boah! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Justo no lo veis Este tío era mi plata ¿Era banda de los platas? ¡Boah! 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 Este tío es brutal Os cuento el menú del día Os lo voy a contar Para empezar Tenemos aquí en la tienda Las recompensas de Foochambios Por conseguir el rango 1 En el clasificatorio Tenemos aquí más sobrecitos Aquí uno de 50.000 100.000 Y mega sobre Y aquí han metido Todo esto Con los 24.000 Fibapoints Abriremos todo esto Pero antes Yo soy un trabajador Y he hecho los deberes Y tenemos recompensas De Division Rivals De Division Elite Entonces las recompensas Vamos a pillar las transferibles Aunque las intransferibles Tienen cosas Pillaremos las transferibles Que ahora mismo el mercado Está muy caro Las monedas nunca se pillan Es importante Que la gente luego se columpia Vamos a pillar aquí Las transferibles Y tenemos un rojito Que creo que es importante taparlo Porque puede ser algo tocho Puede ser literalmente cualquier Rojito O sea Me puede tocar en vape Empezamos con los rojos De Division Rivals Así que le damos ya Y hay que ver si hay algún repetido Por ahora ningún repetido Es de cualquier semana Puede ser impresionante O una mierda enorme Empezamos por el primero Tenemos Un portero Que es una maravilla Y para los balones Sentado en una silla Fue la Ledesma Aquí tenemos Una basura enorme Pero enorme Mike Wazowski Bujavski Ya lo tenemos Vale ¿Quién es el repetido? Tiene que ser bueno Porque se lo tenemos O no Joselo Bueno es que ni eso Últimos dos Está siendo un drama Me quedaría con Ledesma Por la media ahora mismo Vale ¿Otra mierda? Del Castillo Pero bueno A ver El último O es bueno O es un auténtico atraco Esto es una broma Chicos esto es una broma Porque si es una broma No tiene gracia Las bromas tienen que hacer mucha gracia Si es una broma No ha tenido gracia O sea de verdad No me estoy riendo No me parece gracioso Que a veces la gente piada un poco No sabe lo que es una broma Que puta mierda es esta Es que me voy a quedar con Ledesma Ahora Nos vamos a la tienda Vamos a empezar abriendo Lo que tenemos aquí de sobres Que tenemos aquí cositas Vamos a reservarnos Los dos sobres De 100.000 para el final Y luego abriremos Todo O sea es Primero estos sobres Los sobres de la tienda Y los dos de 100.000 El objetivo de hoy Es como siempre Sacar uno De la nueva promo Aunque sea el peor Me da igual Aunque sea el peor Esto ya os digo Esto es bastante chusma Entonces lo vamos pasando rápido Que nunca puedo tocar nada En mi cuenta no Inglés MCD Philips El Felipe No descarto ficharlo para el Newcastle No lo descarto Mira levanta el foco O si men Vale esto ya es más importante Tenemos mega sobre Para empezar a calentar No levanta ni el foco No es que no me he puesto el disfraz Sueco Me cago en la puta Ni bra Son las 7 de mi cuenta Ya se le olvida trabajar Que barbaridad es esta Orteguita Orteguita Tu putísima casa Solo están Salai Cancelo Los demás están muy me Hombre yo diría que había un par más Tío Danfrizi y Fofana Son muy buenos Ahora bien Tenemos dos sobres De 50.000 Que abriremos ahora mismo Esto es FUT Champions Y Rivals Es caminante Por favor Agotocho He visto a Mane He visto a Mane y a Kulibaly Me cago en mi puta vida Que finta Yo en las promos Prefiero que no salgan Jugadores rollo Messi Cristiano y tal Pero que salgan Jugadores útiles Esta promo yo creo Que tiene 2-3 Que son la pollísima Que valdrá mucha pasta Y luego lo demás Será mucha mierda Por ejemplo Aquí me va a tocar uno Que es una mierda Pues no Es un foco Es Mike Wazowski Se ha lesionado Tío Se ha lesionado Se ha puesto Pero se ha lesionado Esto lo guardamos Para el final Ahora bien Empezamos por aquí Uy este foco El chic Este es buena media O sea ahora mismo Este se valora Las medias como están De precio ahora mismo Yo creo que el mercado Está bastante curiosón Es caminante Es tochísimo Lo sé Lo sé Lo sé Te hago magia No podía tocarme Antes que estaba romperreglas No Tiene que venir ahora mismo Con 61 de ritmo Y su petanca macho Me cago en la puta Vale aquí no hay nada chicos Un momento más sin Sin foco Lo sabíamos Ya sabéis que me cuenta A partir de las 7 ya Se le complica lo de trabajar Curiosos tío Vamos a abrir ahora mismo 5 sobres No 5 sobres no 3 sobres muy relajados La gente que pide Que vuelva un Bipumbi Winnie the Pooh Pink Recordad que ahora mismo Un Bipumbi está desaparecido Dicen que jamal Recordad que Winnie the Pooh Es uno de los sospechosos Máximos sospechosos Y Pink también Ahora mismo no pueden volver Me saben muy mal Me encantaría que volvieran A abrir los sobres Para sacar espectáculo Como en este caso Y se levanta ¿Holandés? ¡Qué maravilla! ¡Qué buena! ¡Qué buena de lead! Vale y basta Es que yo ya no sé Con el tema del lenti o no lenti A veces valen pasta A veces no No vale pasta Son 20.000 monedas Me pego con alguien ahora mismo Aquí por ejemplo Me va a tocar uno de la promo Que es una mierda Y valdrá 50.000 monedas Atentos ¿Os pensáis que yo Cuando abro sobres Y veo jugadores de mierda ¿Pensáis que pasó el tema? Estoy mirando Posibles fichajes Del Newcastle ¡Icono! ¡Icono! ¿Inglés? ¡Ay, el Barnes! ¡Qué bacalao! ¡No lo he visto venir! ¡No lo he visto venir! Llevas en el mamut, nene Me demorono ¡No lo he visto venir! ¡Ay, el icono! ¡No pintaba nada! ¡No pintaba nada el icono! Mira Barnes Como se mueve ¡Qué auténtica locura, tío! ¿Vale algo? Tío, pero sigue Yo lo entiendo Es que este tío es malísimo ¿Quién lo quiere fichar? 165.000 Y se ha fichado ya Nah, lo voy a poner ahora mismo Por 175.000 ¡Qué barbaridad! No pintaba nada este icono ahora mismo ¡Foco! Nah, ya hemos sacado el icono Echa esquía Del Inter ¡Fua! ¿Cómo juegan conmigo los ya? Pues como saben que ahora mismo No les pueden insultar A la banda de hijos de la gran puta Y me ponen uno del Inter A ver, momento de las mega mierdas Claro, si estos eran los peores sobres en teoría Y hemos sacado el icono Cuando vengan los mejores ¿Qué vamos a sacar? Vale, es foco Hay que sacar uno de la nueva promo, eh Español, portero, una y simón Increíble Oh, no me lo esperaba Me dio 83 Oh, no Objetivo De este pack opening Out of position Y aquí yo veo la gente en su posición Voy a España Siete sobres Siete mega mierdas Aquí no hay nada O sea, aquí tranquilidad, eh, chicos No, no, tranquilidad Es un foco, pero es español No os preocupéis Claro, claro, claro Ede, Asensio No, porque hay gente que se agobió En plan ¡Hostia, foco, no sé qué! Puede ser caminante No, 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 no Aquí no hay nada tampoco Ya sabéis, mega mierda No hay nada No hay auto of position Vale, es foco De verdad, no es nada De verdad, francés MC Lemar, no os preocupéis Está controlado, chicos No, no, no hay alarmas todavía Aquí sí que hay cosas, chicos Mira, 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 mira Mira el color, mira el colorcito Mira el colorcito Ter Stegen Mira cómo se estaba cociendo ahí Tres últimas mega mierdas Yo creo que voy a sacar Una mierda de cada uno ¿De acuerdo? Un foco Muy bien ¿De qué país? Zapata Increíble No me lo esperaba Gracias por todo, ya, Ports Seguiremos metiendo pasta cada semana No te preocupes E, Ports puede tener la duda de hostia Si no le doy nada Va a seguir metiendo pasta No tengas ninguna duda Voy a seguir Mira lo que tengo aquí Mira la bolita Alemán MI Y ya empiezan los del Bayern Es que esto es un cachan de E, Ports, tío Aquí empieza O sea, esto era un calent... El vermouth Era el vermouth, chicos Ahora viene lo que es de verdad Empezamos Nos quitamos ya lo de la mega mierda ¡Oh! Ya lo tenemos aquí Levanta el foco ¿Francés? Ya empezamos con el troncazo El Turek que mide 2 metros 25 Tiene 250 de fuerza Y tiene los pies del revés Es que mira que se veía venir ¿Cuánto vale ahora mismo este tío? Zipote Lo ponemos ahora por 41.000, eh A ver si fluye Mira, 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 mira ¡Epa! ¡A tomar por culo Ture! Ture, Ture Hemos vendido a Ture por 41.000 monedas Ya hemos empezado lo que vendría a ser el momento de sacar los auto-position Ahora levantamos foco Portugués MC Neves Muy bien Vale, en este sobre no voy a sacar nada En el siguiente es un foco que no está nada mal 85-86 por ahí ¿Ves? Aquí no voy a sacar nada Seguimos con la profecía En el siguiente puede haber algo que dices Hostia, a sus 10.000 moneditas, ¿sabes? Bueno, Unif Pues sus 10.000 moneditas Aquí lo tenemos Aquí puede haber algo, eh Cuidadín 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 Inglés LD Newcastle Capitán 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 En Babu Ya empezamos a tener Uy, uy No, 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 no No Chicos 10 sobres De 50.000 monedas Y 2 De 100.000 Actualmente En la sociedad actual Es lo más parecido A historia Este es una mierda Para decir, eh Que no están tan chetados O sea, levanta el foco Y todo lo que tú quieras Pero es una mierda Argentino ED Uy 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 Este puede estar mejor, eh Foco Eh Inglés Eh Trippier Bueno, Arnold Tú, a la fuera, coñas Estos pelos Son macarrones O sea It's a walkout, chicos It's a walkout Oh my god It's a walkout Eh Brasil Casemiro Oh Oh Vámonos Chicos Tío, ¿cuánto puede valer, tío? It's de 90 de media Por favor, a force 65 de ritmo Usable con arquitecto Voy a comprarme un arquitecto Para... Uy, otro If Y Suárez Bueno, bueno Uno, que sigan hablando No, no escucho ahora mismo No escucho el run run No escucho el run run Venga, 60.000 monedas Venga, este es foco, chicos Muy bien Inglés LD ¿Dónde está? Bueno, Bardi ¿Dónde está mi Wilson? Este es una auténtica mierda Que lo sepáis Es basura Pero basura fuerte, eh Lo he dicho Yo lo he comentado Out of position Lo noto Siento cómo está el clima Es caminante ¿Portugués? Ah, no, no está Cristiano Rubén Díaz No estaba... Ah, no, sí que estaba Cristiano Claro que estaba Cristiano ¿Por qué he dicho que no? Hostia, dando toquecitos Rubén Díaz Tío, fatan 4 Tengo que sacar uno más De la nueva promo Uno más, ni que sea Por lo menos Vale, este es foco Pues no es de la promo Me la pela completamente Inglés Sterling Hostia, creo que nunca Me ha tocado Sterling Creo que nunca me había tocado Sterling Y mira que ha abierto sobres a puñados Caminante otra vez ¿Qué está pasando aquí? Keylor Navas ¿Ves? Aquí cuando es Keylor Navas No hay duda, eh O sea, aquí no hay el momento De ese incertidumbre De hostia, Cristiano, eh No sé qué No Dos últimos sobres De 50.000 Y luego iremos Con los dos de 100.000 Este foco Pero no es nada Ya os aviso ¡Oh, que sí! Por favor, chicos Los que tengáis a que sí A One to Watch Reconocedme Es el mejor SBC de la historia Último sobre De FIFA Points Nah, hombre, no Méteme un poco de promo, chicos Méteme un poco de promo La caca, no, tío La caca, no El del Inter, no Vamos a volver a hacer Lo del último día Nos esposamos Y confiamos en sacar Alguna cosita Me giro ¡Esposamiento! Creo que es una basura Royo Insultar a la force Mamu, ¿qué opinas? ¿No está mal? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No me lo puedo creer Es de locos, tío No me lo puedo creer Ahora mismo Ahora, no, no De frente De frente pero con las esposas 3, 2, 1 Último sobre De 100.000 Esposado ¡Ith! Se levanta ¡Ay! Otra vez el delete ¡Ay, si era Mbappé! ¡Mbappé! No descartamos algo dentro, eh Descartamos algo dentro Chicos, se confirma Descartamos algo dentro Realmente hemos sacado Uno de la nueva promo Era el peor, la verdad Un icono Y buenas cositas Yo sinceramente me esperaba A lo mejor Un auto-exposición Con más empaque Yo que sé Un salado, un cancelo Pero ese icono Un icono siempre es bienvenido Por cierto, recordad que tenéis el link De la página de Neoshocks En la descripción del vídeo Así que todo el mundo A la página Que hay un 25% de descuento Durante 48 horas ¿25? Por el cutelengo Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós